La primera plataforma de libros electrónicos que vamos a ver es Ingebook. Es una biblioteca online de libros y contenidos universitarios y profesionales cuyo acometido es el de dotar a los usuarios de libros de texto al instante de fácil uso y manejo como veremos a continuación. Contiene libros de editoriales como Pearson y McGraw-Hill, entre otras. Solo nos permite la lectura en streaming, no pudiendo descargar ni imprimir contenido alguno. Entonces, para acceder a la plataforma, entramos en el catálogo CISNE. Aquí nos ofrece una serie de resultados y accederíamos a ella. Yo aquí directamente aparezco identificada. Vosotros, si es la primera vez que accedéis, es conveniente que os registréis, ya que si nos registramos y creamos una cuenta, vamos a tener acceso a utilidades como subrayar, crear citas y más que veremos a continuación. Una vez que hemos registrado, nos va a mandar un vínculo para verificar. Accederíamos y ya nos encontraríamos en nuestra cuenta. Aquí aparecería nuestro nombre de usuario. Una vez que estamos en la plataforma, la manera de movernos por ella, desde catálogo, aquí en áreas, Ciencias Sociales de la Educación, Psicología, veríamos los 70 títulos que hay relativos a nuestra materia. Y aquí los podemos ver. Otra manera de localizar los libros es aquí arriba, en la barra de búsqueda, pues se pueden localizar por título, autor, ISBN, como en cualquier buscador. Y en el icono UCM nos va a permitir acceder a los libros que realmente están suscritos por la universidad. Aquí desde Libros. Accederíamos a un listado de todos los libros. Aquí nos salen de todas las materias. Una manera de acotar la búsqueda sería desde Buscar. En Área podríamos filtrar, como hemos hecho en catálogo, Ciencias Sociales y Educación. Y en Sección, Elegir Psicología. Y daríamos a consultar. O bien, como os he dicho, aquí en la barra de títulos, si yo ya conozco el libro en el que estoy interesado, pues lo buscaría. Por ejemplo, vamos a Neuropsicología Infantil. Y nos devuelve estos resultados. En los libros que directamente estamos suscritos, nos va a salir el botoncito este de leer libros. Si no, no saldría. Entonces, si pinchamos en la portada, nos ofrece la ficha del libro. Y ya si queremos consultarlo, accederíamos desde Leer Libros. Una vez que hemos accedido al libro que nos interesa, vemos que en ambos márgenes existen una serie de herramientas que son las que nos van a permitir trabajar con él. En estas herramientas, es lo que os he comentado, nos salen porque estoy registrada. Por eso os comento que es conveniente que os registréis. Desde este icono, nos mandaría a la página principal de la plataforma. Este botón es el de búsqueda, que nos va a permitir buscar en el contenido del libro. Buscaríamos una palabra y... Neurociencia. Y aquí nos muestra los resultados, donde aparece en concreto la palabra neurociencia. Aquí nos mandaría a los índices con los capítulos y secciones que forman parte del libro. Desde esta herramienta, visualizaríamos las vistas en miniatura del libro. Este botón nos permite crear notas privadas. O sea, según vamos avanzando en nuestra lectura, si consideramos necesario escribir alguna nota para posteriormente trasladarla a nuestro trabajo, pues escribiríamos aquí las notas privadas. También nos permite establecer notas compartidas, es decir, establecer, escribir la nota y compartirla con otros usuarios también en la plataforma. En este botón nos manda la información del libro, que es la ficha. Y desde aquí también podemos crear la cita del libro, que es muy importante. Aquí nos establece los formatos en el cual queremos generar la cita, para luego introducirla posteriormente en la bibliografía del trabajo que estemos desarrollando. Aquí es un botón de ayuda en el que nos muestra los distintos botones que tenemos en la plataforma y que estamos viendo actualmente. Y desde aquí son los comentarios y sugerencias para mejorar. De hecho, si hay alguna rata o algo que habéis detectado en el libro, aquí se puede escribir. En la cabecera del libro, esta barra nos muestra el progreso sobre la lectura del libro. Según vas avanzando, pues vamos por la página 1 de 450. También nos permite, introduciendo el número, movernos a la página que queremos. Y en el margen derecho, si damos a este botón, ocultamos, en este que sale a la derecha de nuestro usuario, nos mandaría a nuestra biblioteca, a mi biblioteca. Aquí, de hecho, en el último leído, le podemos recuperar perfectamente. También, si accedemos posteriormente desde cualquier otro dispositivo, al estar identificados desde mi cuenta, pues nos recupera la última parte donde nos hemos quedado de la lectura del libro. Aquí sería para la visualización, pantalla completa, a dos páginas. Aquí visualizaríamos las notas que hemos introducido con las herramientas del margen izquierdo. Este botón también nos permite generar citas. Y ya las que salen más abajo, nos permiten, pues, el subrayado del libro. Según vamos leyendo, si consideramos algo que es importante, lo podemos ir subrayando para recuperarlo posteriormente. Tachar texto, resaltar o escritura. También nos permite, si queremos escribir algo que consideramos, pues, pues lo vamos escribiendo. Así como borrar también las notas y aumentar o disminuir la visualización. En Gbook, además, como aquí podéis ver, aparte del último leído, podemos ir a estantes. Yo, por ejemplo, he creado dos estantes, psicología y fisiología. Esto os permite, si estáis consultando varios libros, pues tenerlos organizados y en vez de, cada vez que queréis acceder a ellos, consultarlos, pues los podéis ya tener almacenados en vuestros estantes. Y en un principio, esto sería la plataforma Gbook.